Bueno, mis queridos alumnos, amigas y amigos, un placer estar con vosotros. ¿Qué os traigo hoy? Pues una faceta de fandango de Huelva de mi creación. Yo creo que es muy bonita y muy melódica para animar al cantador o la cantadora. En un principio hago la melodía por los días 20 y 30, ya estará en mi método de guitarra, y luego le añado un arpegio en mi mayor con séptimo. ¡Gracias! Bueno, pues espero que os haya gustado y ya me olvidéis vuestros comentarios. ¿Vale? Ha sido un placer, como cada día. Un saludo.